¿Es de murciélago? Gracias, señor D. Es adorable que me deje dormir aquí. ¡Se quedará en la habitación! ¡Wow, wow, wow! Solo hay que pisar los frenos imaginarios. Un momento. Yo no he visto a otro monstruo en décadas. Aún no sabemos quién es ella, ni de dónde proviene. Como le dije, soy Frankie. Mi papá es Frankenstein. Después de la gran migración de monstruos, decidí esconderse como los otros. Todo es muy aburrido cuando te ocultas sin compañía. Yo sé bien de eso. Por favor, no le nies de vuelta. No había tenido una amiga real jamás. ¿Tienes a Webby? ¡Es una araña, papá! Por favor. Mi respuesta es definitiva. Eso no va a funcionar conmigo. Te lo advierto. Estás perdiendo el tiempo. ¡No! ¡Basta, ok! ¡Que se quede! No. 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 ¡Suscríbete al canal!